Los trabajos contemplan la construcción de dos nuevas aulas dotadas de aseo con acceso directo desde el interior en la sede de educación infantil del colegio. Además, en el exterior se edificará un porche con estructura metálica y cubierta de paneles. Esta actuación permitirá la retirada de un módulo prefabricado de dos aulas instalado provisionalmente para atender las necesidades de escolarización del colegio. La intervención está incluida dentro de la programación de obras de retirada de aulas prefabricadas aprobada en el marco del Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2016-2017 de la Consejería de Educación de la Junta, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Este plan está dotado con 107 millones de euros e incluye 128 actuaciones de construcción, ampliación y mejora de centros en las ocho provincias andaluzas, además de actuaciones específicas de escolarización, necesidades técnicas y retirada de prefabricadas.